Intro Muy buenas a todos, soy María y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ultra 1 Nuzlocke Y bueno, hoy voy a intentar centrarme mejor, centrarme más y mejor Y pues nada, voy a enseñaros al equipo, tampoco lo he subido un par de niveles nada más Están Parix y River Drago 85, lo demás ni lo he tocado Bueno, Dark Crew creo que subió un nivel porque tengo repartir experiencia activado que lo he desactivado ahora mismo Porque no creo que suban demasiado de nivel Ah no, lo tenía apagado Ah bueno, lo apagué justo cuando subió a nivel este hombre Dark Crew Y Parix ha aprendido, justo subió a nivel 64, el estropunzada, le he quitado chispa, creo que era lo que tenía Porque el estropunzada es mejor Y esto seguramente se lo cambio, volteo cambio Porque, no sé, es que en un futuro va a aprender un ataque tipo acero Que es un poco caca, creo que era girobola, pero... Bueno, es el único ataque tipo acero que pueda aprender No sé si por MT podrá aprender alguno, no me he fijado yo en eso bien Y pues nada, vamos a continuar por aquí, creo que no tenía que hacer nada más Ah bueno, sí, tenía que hacer el combate este que os dije contra el hombre este Al final no me acuerdo que objeto era el que daba Pero bueno Yo voy a combatir Ya que tenemos Pokémon un poco extralabalados Pues yo creo que podemos vencerle Ahora sí, voy a sacar a Parix de primera Que si no pago, volteo cambio o lo cambio directamente Que no me pase como a River Dragon, madre mía, tío Ajá, veo que ahora he combatido 138 veces contra otras entrenadoras Vaya, seguro que se va a aprovechar al máximo la vida de los Pokémon en combate ¿Tarás capaz de vencerme a mí? No sé yo, eh, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Mi Pokémon y yo también hemos librado incontables batallas juntos No te dejes nada en el tintero, veamos quién es más fuerte Venga A ver, lo mejor va mucho mejor O sea, se quedan pelín pillado las transiciones de los combates Pero bien, como siempre, vamos, que ya va bien Joder, macho Eh, Shelgon, hostia Eh, Tokayon Ahí está, Parix Voy a hacer, no sé si va, no creo que sea más rápido que yo Así que voy a hacer volteo cambio Así le hago un poco de espupa Volteo cambio, perfecto Cambio a Primarina Y, bueno, le hago un print de pupa, pero bueno Algo, eh Eh, uy, casi lo saco atrás, eh Eh, atrás Pues algo tipo dragón Pues es que no tengo otra acción que Tokayon No tengo más ataques tipo hadas Ni un poco con ataques tipo hadas, aparte de Tokayon A ver Demolición Nada, ¿no? Anda, qué demolición, qué joyo Eh, pues nada Bosca activadora Incluso también puedo usar Viento hielo Creo que era lo que tenía, el viento hielo, ¿no? El ataque tipo hielo Vale, a todas Uy, yes Dios Madre mía Doble filo Eh, se muere A ver cuánto me quita a mí No se muere No, no, no sé Bueno, voy a hacer psíquico Cualquier cosa le mata ya Eh, cuidado con el siguiente Pokémon, eh Que no quiero perder a Tokayon, eh No me haría ninguna gracia La racha de muerta que estamos teniendo, no No me hace gracia Venga París ha ganado mucha experiencia Y el siguiente Dona se llama encima Es Ligo, es Ligo Uh, está Está chungo, eh Va para especial Este Pokémon Voy a hacerle Bocautivadora Porque Z No sé si Va para esta Bocautivadora A ver Mita de la vida No sé Por ser pre-evolución No Madre mía Es que Este Pokémon Un tanque especial Rayo, ¿qué dices? No Aguántalo Tokayo, Tokayo Oh, Dios mío Tokayo Te amo Te quiero Te deseo Eh Va a hacer Rayo Es Ligo Rayo, yo lo voy a tener seguro Pero algo Algo que pueda hacer Spupa A Parix No creo, eh Y a Lucky Tampoco creo que Voy a sacar a Lucky Con sorpresa Y así eso saco luego A Parix Y también puedo curar A Tokayo Dios O dejo todo el rato A Lucky A ver Creo que le quita Rayo Vale, bien No me paraliza ni nada Sorpresa me la saca A ver cuánto le quita Porque Defensa Física No sé Cómo la tiene Bueno, más o menos Retrocede Voy a hacerle Guardia Baja Que va a Parasab Parasab A favor Y supongo que lo mataré Vale, bien Dios Lucky La seguridad que me da, tío Me encanta Ahí está Tokayo gana mucho Punto de experiencia Sube a nivel Tokayo A nivel 39 Bien Aunque estamos demasiado De peleados creo yo Gabite 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 Tipo Ribedrago Con hasta drenaje Sí A no ser que tenga algo tipo siniestro Aún así Ribedrago yo creo que lo aguanta Porque un Gabite No, un Garchon ¿Sabes? No, espérate Gabite Sí, era la pre-evolución de Garchon ¿No? Sí Vale Hasta drenaje for you Incluso el mismo Z Ah no Porque tengo el tipo El Z fantasma que tengo Hasta drenaje Venga No, no ser más rápido Garra Umbria ¿Qué dices? Aguántalo Ribedrago Ribedrago Tengo miedo Tengo miedo Tío Vale, mátalo Bueno Da igual Cambio, cambio, cambio A Lucky Hago sorpresa otra vez Piel tosca Uf Madre mía Eh Lucky Garra Umbria no le afecta Que agarra Umbria Creo que era Este Tipo fantasma Así que nada Nanai Perfecto Y sorpresa Eh No sé si lo mataré Pero de otro ataque Lo mato seguro Piel tosca Uf Me quitan pelín Cuida con eso Retrocede Y Guardia baja Ha usado terremoto Ha una pre-evolución No creo que me mate Hay que vaya por Asta Y todo eso Uy Lucky Último Joder Tío Recuerdo que este hombre Era complicado Pero madre mía Tío Mátalo Hostia La pie es tosca Eh Lucky No ha quitado mucha vida Tío 8x Dios mío Creo que llega hasta el nivel Menos y se muere Madre mía Está claro que mis Pokémon Y yo aún no hemos Liberado suficientes combates Juntos Ahora es demasiado fuerte Hombre ¿A qué nivel estaban? ¿34? ¿Por ahí? No sé No me he fijado Pero vaya tela, eh Pero difícil que sea Si elija Seguís combatiendo Llega el día En el que la victoria Te elija a ti En la hora de ese día Te regalo Esta gafa elegida Ah Que aumenta Se lo poda A A A hombre Le quito el Z Porque todos los Pokémon Tienen el Z Que haya variedad de objetos Por lo menos, ¿no? No sé Digo yo Aunque Z tipo siniestro De momento No creo que haga falta La siguiente prueba ¿De qué tipo, eh? La de tipo Dragón Tal vez No sé Voy a darle la gafa elegida A este hombre A ver Me nota que las pillo Mejor Gafa elegida Dar Eh, ¿dónde está? Jetman Eh, ya está, ¿no? Vale, bien Hemos sobrevivido Eso me alegra No Fuera Voy a cambiar de sitio A las Pokémon O no, están bien Es que me gusta ordenarlos Por nivel No sé si Por si no lo sabíais Todo eso Porque, bueno Me hacen falta Repelentes Sí Voy a comprar súper repelentes Uy Digo, repelentes máximo Que me hacen falta Venga Oh, oh Sí, sí Bla, bla, bla No sé qué habrá mejor A la tienda Poción máxima Será eso Lo que habrá mejorado Y nada más Súper Todo para comprar Un puñado Voy a comprar 26 Que tenga ahí Te sobra para toda la vida Tete Incluso Nada, 20 más Venga, porque no Es que sobra el dinero Aunque no saco un rebaja Pero es que estoy forrada Súper repelente Tengo un montón Cuerda huida Voy a comprar Cuatro Porque me encanta Uy, cura total No puedo comprar No sé Se me va la cabeza Un trabol Es que tengo un montón Porque igual Voy a comprar Porque sí Voy a comprar Porque soy una enganchada A comprar Tengo un vicio Muy malo A ver, ¿cuántas puedo comprar? 99 Es que puedo comprar 50 si quiero, tío A las 70 Mira, ya tengo para toda la serie 70 de cada ¿Por qué YOLO? También me haría falta Comprar tu un nuevo Y todas estas, ¿eh? Ya no tengo que preocupar Por Pokémon en plan Un trabol y todo eso Ya no tengo que preocupar Más en toda mi vida Y de repente Másimo Que tengo demasiado Dinero Tiforra Es asquerosamente rica Engañas más ¿Por qué? Porque sí Para poco que puedo Comprar Joder Es que tengo Para comprarme La tienda entera Y me voy a comprar 100 De esto Ya está Ya paro Necesitaba Con mis penas ¿Vale? Aquí hay para Oh, aquí hay Droguitas Voy a comprarme Defensa especial aquí Eso es complicado Encontrar Así que me voy a comprar 3 Por si acaso 5, 5, 4 Ataque aquí Tengo para comprarme 10 Pues voy a comprar 6 Por si acaso Especial aquí ¿Para cuántos tengo? ¿Para 4? Venga, ya estoy Ya soy pobre otra vez Bien Vale Me queda gustico Roto Cómo gastar tu dinero Lo más rápido posible Con María A ver Todos los días ¿Suelo organizar Lo que tengo en la bolsa? Every day My friend ¿Cómo ya? No sé si tengo Una lista bien organizada En base de datos Bien Me alegro por ti Ay Dios 70 ¿Por qué bol de cada, tío? Ya más adelante Compraré también Turno a bols Que hace mucha falta O caso a bol Y todo eso Venga, vamos Hablas con este hombre ¿Ya? ¿Quién será? Y acercar esto Un poquito ¿Estás haciendo Recuerde en su lar? Eso no es una Eso Si no es Indiscreción Podría preguntarte Cómo has dado Con tus Con tus guasos En tan solitario lugar Con tus guasos No entiendo Pobre Tienes Ya veo Tienes tus razones Te propongo Disputar un combate Contra mí De repente Apareces un hombre Ahí Aza Pero antes de lanzar La moneda al aire Dime Caro Cruz Siempre elijo Cruz Pero creo que Siempre sale La que tú dices Elija lo que elija ¿Qué salió? Increíble Cómo has logrado Adivinarlo En este momento Desprendes una luz Deslumbrante Gracias La victoria te pertenece Y como premio Te revelaré con gusto La información que precisas Para encontrar Sharpedo Sharp Su pertenencia Es desarrolladora Recuérdalo Cuando surcas las aguas No habrá Obstáculo para ti Gracias Vale Superfro Me tomará libertad De darte un consejo Cuando montes El lomo de Sharpedo Sharpedo Podrás Valerte De De su propulsión Para pulverizar Hasta la roca más dura Que Para ello Venga Vamos a Hacer un poquitín Mañana Intentaremos Acabar Bueno Mañana En el siguiente episodio Intentaré acabar Con Espérate Voy a ponerme Sharpedo Aquí Sharpedo Wow Voy a poner un repelente Eh ¿Qué es la que tengo de sobra? No, no No sé Hay que usarlo ¿No? Repelente Repelente Máximo 50 Perfecto Ya tengo 49 Ahí Ahí Espérate Y Acara Está grande Porque me hace ilusión Seguramente Hay algún objeto Que dejen Por romper la roca Pero aquí Hay algo Interesante No Hay una islilla Por aquí Ah, vale Me sale un Pokémon Bueno, ya atrapé un Pokémon de ruta Aquí, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Atrapé Bueno, igualmente Este ya lo tengo Vamos Parix Conciente Va a subir ¿Vale? Parix Te parece bien, ¿no? Bueno Nada, voy a subir de nivel Eh Espérate El Z de tipo eléctrico No lo hemos visto, ¿no? Era para hacerse Este Pokémon Pero bueno Ya, luego ¿Vale? Luego la seguimos Ya sube el nivel Treinta y seis Nice Very nice Ya tenemos Ciento dos PS Madre mía Así que Son unos cuantos ya, ¿no? Eh, venga Vamos por aquí Te lo he cañado Loco, loco Venga Pin Pum Toma la casita Con el anuncio Uy, no 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 quería Pua No sabía la vida Que había entrenador aquí, tío El Nadador Chomi Chomi, hostia Eso no es Un hombre vasco Tentacrual Le voy a hacer el Z A ese Tentacruado Venga, Parrix Tú puedes Parrixito Chiquitito Bueno, chiquitita Que es una tía Ahí está Parece Sentir profundo interés Por el aroma Que hermana del Pokémon Rival Pues vale Ahí está Uh Qué raro Así, ¿no? Madre mía Parrix, se envuelve en el alba Adelante También Ale Gigavolt Destructor Dios Estoy jugando Como con miedo Pero Intento no tener miedo No sé Que tengo un equipo A ver Tengo Pokémon tipo fuego Tipo agua Y tipo planta Pero Me falta un tipo tierra Me falta un tipo veneno Es que no puedo tener todos los tipos Pero ataques de ese tipo De tipo veneno no tengo ¿Tipo psíquico? Pues mira, tengo con primarina Pero no sé, tipo hielo No sé, un sandlazarola Creo que va por físico y no me haría tampoco Muchas gracias Por aquí creo que no hay nada Tampoco Ah, hay un objeto Justo, os lo he dicho, justo he dicho que había objeto Polvo estará para venderlo Perfecto Aquí ni nada Raka Pues vamos ya hacia esta isla Espérate, hay que hay algo Seguro que hay un objeto ¡Ay! El combate doble, casi me lo como Pokeball Busce a wall, vale Very nice Vale Y nada más por aquí Bueno, me voy para acá Ya iré contra esos dos Cuando vaya la balea o lo que sea A ver, aquí viene evento Uy, yo Luego lo vemos Esto es una entradura, tío Casi me pilla La tía Uh Un sandcast Qué montón de arena tan bien hecho Eh, tú, sí, tú Mira qué montón de arena más bonito he hecho ¿Quieres verlo? Sí Autohistarás, creo Un día que insistas te lo enseño Pero lo suelo por ser tú A un sandcast Son Pokémon De ruta De ruta Ghost Ah, vale Pero esto no es Pokémon de ruta Así que nada Justo tengo a un Pokémon tipo eléctrico de primeras No, yo creo que si huyo, vale No creo que me vaya No sé ¿Qué sé? Huyo Huye Bien Nice Como es rápido Pues no pasa nada Ahora que, niño Estaban enfadados conmigo Vaya, qué lástima Solo quería que echas más arena al montón No que te libraras de él Va, da igual No es la única presa que hay en la playa Es un fantasma Hay algo en la arena donde estaba el niño Vuelvo a estelar Otro Qué más rollito, ¿no? Bueno, vamos para acá Hay un centro Pokémon aquí Y creo recordar que por aquí hay uno de mi insignia también Ese hombre no me gusta No me gusta esos hombres No quiero más repagantes Ah, aquí Hay un MT Y ahora también insignia 63 ya ¿Que hay un combate por aquí? No sé Bueno Ah, sí Aquí hay un combate Me lo comió Ya decía yo Va muy bien emulados, tío O sea Los otros días va como el culo Y ahora va Perfecto Vamos, perfectísimo Venga Marieta Marieta Lol Mimikyu Mi gracia Mi fucking gracia, eh Mimikyu Te voy a hacer un morphete estático Y te va a comer Un Z Venga Morphete estático Te paralizo Supongo, ¿no? Sí Está la habilidad Y ahora te va a comer un Z Pero bien trico Disfraz Bien Racatá A ver, es que me hace ahora Gran Antonio o algo de eso Ah, está paralizado Bien Bien A ver, soy tipo acero Tengo buena defensa Así que no creo que me mate de un golpe Eh Este Giavoltio Casi le hago el otro Mena más que no Venga Eh Uh No sé Es complicado Es complicado ese baile Venga Parix Dios Dame confianza Mi bolita chiquitilla Y creo que dije que era Un emulga o algo de eso Pero no sé Me rayé O un pachillis O no sé Era Togedemaru Todo japo Ahí está Muertísimo Ah, no Le falta Un PS En serio, tío Cuchillada A ver Vale, bien Bien Muerto Perfecto Vamos Que ni pintaba me ha venido Me buena la habilidad de Parix Me parece un gran Pokémon De verdad Ojalá Me 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 haga confiar en él Porque me parece un Pokémon muy bueno Le da más dinero Niña Niña En fin La EMT esta espero que sea buena Creo que era buena No me acuerdo Tijeras X Vamos, ya te digo Si es buena Vamos Tipo bicho A ver quién la puede aprender Tijeras X Que no tenemos ningún ataque tipo bicho Creo yo, eh Oh Tive Drago Sería interesante, eh Pero que le quito Fuego Fatu o Trenadora Yo creo que Trenadora, eh Porque tampoco No Prefiero Fuego Fatu para quemar No ¿Qué pasa, vi? Un tipo bicho Para un tipo psico Tipo siniestro Para un tipo siniestro Prefiero 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 quemar Porque hasta drenaje Ya tengo para curarme Y tiene poca probabilidad De nadadoras, creo O algo eso he visto No sé No sé Le he dado tan rápido Que no me he dado cuenta Voy a ordenar el ataque Y le voy a poner primero Porque ya para Y si está el 36 Venga Aquí para defendernos De los tipos siniestros Por si hay algún Alguna emergencia Y todo Tengo que dejarle Ante un tipo siniestro Pues ya está Perfecto 20 minutos ya Venga Vamos un poquillo más Venga ¿Aquí qué hay? Ah Uy, un entrado Vale Este entrado Eh Nah No es necesario ¿Qué quiere usted? ¿Qué crees que prefere un surfista Vestido de kimono? ¿Montarse en un chapito O un mountain? Yo qué sé A mí que me da cuenta Ahí hay gente Que tiene school Vamos a curar Uy, ahí ya ha pegado Mini ralentizamiento Qué variedad de Pokémon tengo La verdad A ver Una mujer La habilidad de Pokémon Son siempre Están golpes críticos Rivales en el envenenado Porque si no Tuvía esos A ver ¿Qué hay aquí? Pokémon trabado Nada Lo de siempre ¿No? Venga, fuera ¿Qué me dice este tío? Creo que Aún estará Creo Chiquitillo Oye Me vas a servir Y menos rumiar Que sé que tienes leche Mumu No me vas a engañar Date vida y sígueme ya Si no me la das Te vas a enterar Madre mía Te voy a reventar ¿Y tú que has venido? Pringao ¿Quién te manda a meter Los cinco en este sarao? ¿Sarao? En fin Sara y la hermana de fula Esta cafetería no está Para servirte a ti Todo lo del menú Va a ser para mí Si también te apetece una leche Mis Pokémon te van a dar de mil Te van a dar mil Faltarían mil Faltarían más No sé qué ha dicho Ah, le he tomado por culo Tengo a Riverdrago No sé A ver Si me saco un Raticate Cambio el Lukey Para que no me hace gracia Que me mate A Travish Tipo veneno Tampoco me hace gracia El único Pokémon Que puede hacerle frente A Travish Es Primarina Pero Primarina Es Devil Contra el tipo veneno También Así que Parix Porque es tipo acero Porque este Pokémon Creo que va por físico Confía en ti Parix Bomba lodo No me afecta No me afecto Y la de azonceta Directamente Solo tiene un Pokémon Ahí está Zeta Tipo eléctrico Uh Electro No sé qué No me acuerdo Y aborto y destructor ¿No? Algo de eso No, ese era de Pikachu No me acuerdo, tío Ah, no, sí, sí Pikachu y la otra cosa No sé No me acuerdo ya Ah, a Travish Es fuerte El ataque este Zeta No, ven Nias Es que Revienta Revienta este Pokémon A todas por Fly Casi sube de nivel otra vez Ah, he perdido La leche Ahí es dinerico Dientico Es para mí me voy a poner un cupón Para ganar mucho más dinero No me interesa que me diga ¿Qué? La leche es muy muy deliciosa Pero esto es lo que pasa Si no se debe con moderación Pero venga Si tienes curiosidad por probarla Te invito a una Oh, gracias Me viene bien Porque gasté una del otro día Si, si se la da un Pokémon Cuya salud ya está al máximo Sabrá resistir La gula Vale Esta tía tiene pinta De mandarme una misión Oye, tú eres entre dos ¿Verdad? No te... Si quiero ganar un delirio extra Luego me enseña Más de él Eh Yo he estado buscando Unipica en el suelo Si no consigo encontrarlo No sé ¿Qué Pokémon dice? Gabite Fua Ojalá Tener uno En fin Vamos para afuera Ay Venga Sé que está ahí La rotómbola Pero me voy a esperar un poco ¿Hay algún objeto? No, no hay ningún objeto Pacha Aquí vaya Vamos a cojarla Que siempre vienen bien Vaya perazzi ¿Qué más? Melok Creo que era para el envenenamiento Así que bien Y otra melok Muy bien Perfecto Vamos para acá Ya estamos a punto de llegar Por lo que si no hemos llegado ya Ah, no Oh Esto es De entrenadoras Para combatir contra este hombre Te preguntaré ¿Por qué yo no soy muy de golfista? Me encuentro en este jardín Si quieres hallar la respuesta A este gran misterio Deberás vencer a todos los entrenadores De esta zona Ya Después En el siguiente episodio Lo hacemos Pongo música y todo eso Pero yo creo que Va bien después de lo de Guzmán Porque estamos muy leveleados Creo yo Después de lo de Guzmán Lo hacemos Vaya vaya Pero si es mi querido Inestimable Mario ¿Dónde te diriges? A Poblopo ¿Cómo? Poblopo ¿Pero no es allí Donde se halla la base Del Teen School? La verdad No sé qué hacer Con esa pandilla De energúmenos Empeñados en hacerles Todo tipo de jugarretas A los Pokémon Fíjate en mí Sin embargo Exploro por mi cuenta Cada uno de los rincones De esta región Para velar por el bienestar De los Pokémon Al parecer Soy el único que sufre Quebradar de cabeza Por todo este asunto De necrozma ¿No te parece Que me honra Esa actitud Digna de considerársela De un ilustrísimo presidente? Lo único que quiera ser Presidente De la fundación Ada Bueno Tampoco es que Un chiqui Quiero decir No creo que alguien Como tú Sea capaz de entenderlo Pues sí Yo sí En fin Solo quería avisarte De que tengas cuidado Con los mendrucos Del Teen School Ven conmigo Deféndeme ¿No? Tío Que lento anda ¿O es que va lento El emulador? Es que va lento El emulador Aquí Pokémon derruta Pero No apetece Atrapar La tía esta Que no me vea Esta que tampoco Me vea Bien Vamos por aquí Aquí Pues hay hierbas Si me sale Pokémon derruta La otra Pues si no Pues no Vale Pues ya está Esta tía Paso Creo que no me dice nada Aquí hay un MT Tipo psíquico Que No sé si la podrá Aprender alguno De nuestros Pokémon Es un lago No sé qué Creo que se llama Anda Tú eres entre dos Que va mucho Por el centro Pokémon ¿Verdad? Es verdad que este lugar Está en ruidas Pero sigue siendo Un sitio fabuloso ¿No te parece? Aunque No me entera Como si aquí fuera A ocurrir algo Realmente increíble Pues sí ¿Por qué no? La música Tío Es súper épica Ahí está La MT Aquí no hay nada ¿No? Ni Pokémon derruta Ni nada Vamos a mirar un poco Más al fondo Y ya está Psicocarga Es que psicocarga Creo que es Físico Pero ataca A la defensa especial O al revés No me acuerdo Psicocarga Es especial Y ataca A daño físico No puede prenderlo Nadie Tío Joder Aperasi Ah, de congelarse Vale Por clase Eso es lo malo Tío Especial Es que psicocarga Es bueno Es bueno Creo que era El ataque de Dios ¿Sí? No lo sé Mino a acordarme Wow Qué imponente Legendario El pasillo Ya queda poco Para dejar el episodio Tenemos que llegar Por lo poco Pero bueno Quiero ver esto Quiero ver esto Que sea solo verlo Porque creo que No hay ningún objeto Más por aquí Que yo recuerde Ahí está El altar De la luna Qué bonito Pues eso Aquí pues podemos conseguir Después a Surgaleo Bueno A un Cosmog Y evolucionarlo A Surgaleo Porque nos vamos A otra dimensión O algo de eso Eso estaba en el Soya y Luna Supongo que en el Ultra Soya Y el Ultra 1 También estará Para tener a los dos legendarios No No sé Supongo Es música de liga Pokémon esto Tío Ahí está Es mil años Más tarde Si queréis Podéis dejarme preguntas En los comentarios Porque me estoy quedando Sin ideas Para haceros preguntas Y El último vídeo Que Que actualmente Conforme estoy grabando Está público Hay el vídeo En el que os pregunto Que me recomendáis Serias y películas Y Por eso Es que no tengo ideas Para preguntas interesantes Algunas sí Pero digo Es que no pegan a hacerla ahora Tenía que hacer después En fin Vamos Para allá No me sale Pokémon de ruta Así que dejamos esta ruta Para más tarde Supongo que puedan salir Enricata Y algún oricorio La chica del oricorio Estaba por aquí Creo Aquí hay una estación de policía A esta Vamos a entrar Hay una dimensina ahí fuera Y aquí hay otra Aquí solo miau Zalola Y creo que la Me enseña que estaba Ahí fuera Creo que nada Le cogí yo Mi 3DS ¿No? O sí No sé Ahí está 65 Perfecto Y Aquí habrá algún objeto Seguramente Creo que aquí era Ah vale Ya me acuerdo Bolsa repelente Repelente Ahí está Que no Que me salga Pokémon de ruta Tío ¿En serio tío? ¿Me sale Pokémon de ruta? Bueno ¿Por qué me ha Pokémon de ruta? No sé que pueda salir ¿Un Skaggy? ¿En serio? ¿En serio? No me lo esperaba para nada Tío Te lo juro No sé Tío ¿Me ha Pokémon salen aquí? Hostia Tío Uff Cuidado Pues imaginaré Que tipo siniestro Pero Le tengo que camar No sé si me arrepentí De esto No, no, no Primero Voy a sacar a Parix Lo malo es que me haga Un ataque tipo lucha Pero no Tengo que jugar Tengo que hacer el moffete estático Para analizarlo No sé Porque si me hace patas Demolición Ya verás tú Aguanta Parix Hostia Tío Vale No, no, no Eh Te paro una grabación Vale Le echo un poco de pupa Tenía que le quema Corrivedrago primero ¿No? Yo qué sé tío Ataque rápido Bueno Ataque rápido Bueno También tiene demolición Pero a ver Le he hecho Voltio a cambio No, porque le podía matar No, no Porque tengo poco De ataque especial Ah tío Estoy jugando fatal Tío Me he puesto nerviosa Vale Es súper fuerte Para ser un Scraggy Que le daño Que me está haciendo Voy a hacerle Finta Es que no le voy a matar Porque es tipo siniestro Siniestro lucha Isla Eh Pero tampoco Dios Eh Vale Bien Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Eh No sé qué hacer Tenía que le tirar Una Veloc Ball ¿Verdad? Creo que sí ¿No? Eh Rive Drago Uf No, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo Es que le toca Viento y hielo Tal vez Viento y hielo ¿Qué tiene el viento y hielo? Demolición No creo que me haga nada En plan Tengo poca defensa física Pero Pero Es tipo lucha Ahí está Bien Yo creo que viento y hielo No le matan No le debe de matar Ni psíquico ni le afecta Así que Ni intentarlo A ver Uy 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 ¿Eh? Uy Ha usado Guardia Baja Ya ves Para verle Espérate Guardia Baja es tipo normal Voy a probar Rive Drago Y a quemarle No, no, no No, no A ver, no Le voy a tirar una Poké Ball ¿Vale? Una Poké Ball Una Ultra Ball De las que he cogido Que tengo 70 Ultra Ball Le puedo atrapar ¡Oh! ¡Castura crítica! ¿En serio, tío? Todo lo que quería Ocurre hoy ¡Perfecto! Esto es una señal de destino Ahora ¿Por qué lo quito? Porque El que tenía que quitar A Jetman Pero no me hace No quiero quitarle No sé ¿Qué hacer? ¡Oh! Puedo llamar A ver, no me quedan motes Campo eléctrico No me hace gracia ¿Qué hace? Campo eléctrico Potencia el ataque Tipo eléctrico, ¿no? Están contando Con el suelo No pueden quedarse Dormidos No quiero No, gracias Voy a llamar A este Craggy Jetman No sé Sí Así no le quito Al Jetman Del equipo Y ya son dos Si fuera hembra Podría llamarle Jetman Pero no sé, tío O No sé Es que hombre también No sé, caca ¿Qué hago? ¡Uy! Ah, la vida que tiene No sé que había Tiene Mira, no Le voy a llamar No, dije que le iba a llamar Brian Creo Al Scraggy Así que nada Pues Brian Porque Brian Es que Brian No la voy a volver a usar Uy Brian Ahí está Y el man Es que Joder No sé No sé Ver datos de Brian Ojalá tenga autoestima Ah Mudar Bueno Pokémon puede curar Su problema de estado Está bien Patada saltoata Lo podría haber hecho Y podría haber sido Un problema también Eh Oh Me ha salido con naturaleza Buena Tiene mucha defensa especial Eh Creo Creo que es mejor Mejor, mejor No sé Tío Me voy a poner en el equipo Y ya Pues cuando Porque lo quiero Lo quiero Puf A ver ¿Qué tengo que quitar? Jetman Es por tema Gafa elegida A ver Me están interrumpiendo En fin Qué bien Bueno Pues Decidme en los comentarios Si a quien queréis que deje Y pues eso Espero que les haya gustado Un like Compartid Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!